Se anunció como un freestyle, pero terminó siendo una canción. Radical 60, Redimido bajo Super Picante. Vamos a analizar esta canción de una vez. Ustedes saben que nosotros somos lo de la pauta. Bienvenidos a los cronistas del rap. Más que rimas y punchlines. Recuerden, suscribirse a este contenido. Dale like. Si ya usted escuchó Radical 60, déjennos su comentario. Díganos cuál fue la estrofa que más le gustó. ¿Qué usted entendió? Redimido bajo Picante. Y como dije, Redimido comenzó a final de enero. Anunciando esta canción, güey. Diciendo que venía con el freestyle del siglo. Pero ustedes saben algo de marketing. Después ustedes saben que él le bajó. Eso era coro y checha. No fue como lo del álbum. Ah, lo del álbum no fue coro y checha. Lo del álbum, sí. Después le bajó, pero como quiere. Entonces, vamos a hablar de ese tema, señores. Señores, el tema del momento. Lo del freestyle del siglo. Estuvo bacano, tú sabes, por lo del marketing. Pero realmente el tema está muy bueno. Pero no es algo diferente a lo que esperamos de Redimido. O de lo que hemos visto en canciones anteriores de Redimido. Cuando el tipo se pone su anillo. Que ya tú sabes que él viene de fuego con todo. Y este comentario no está mal porque este comentario habla de la coherencia que tiene el líder en su mensaje. Pues si yo te digo, no, este no se parece porque te dice otra vaina. Entonces, ya ahí no está hablando de la coherencia que él resalta, que ese es uno de sus atributos. Que nuevo año, nueva temporada, nuevos retos. Pero él habla de que él sigue siendo el mismo. Tú sabes, dice muchas cosas. Bajón de él vino sin miedo al que dirán. Tú sabes que Redimido se cuida mucho de eso. Pero en esta vuelta, el líder no vino en gente. Mencionó los hombres a la clara. Y hay nuevos sujetos, nuevos opinólogos. Y opinólogos ineptos. Es decir, él no vino en nadie. Y que no, que hay muchos muchachitos ahí que hay que educar o que no. Bueno, ineptos, de ahí a ahí, no vino en gente. Y fue tanjante directamente, pero me gustó que aparte de que hay nuevo opinólogo y hay ineptos, dijo que también hay vino nuevo. Entonces, eso resalta. Nuevo Jerez también. A Nuevo Jerez también hay. Pero me gustó la partecita como de vino nuevo, porque Redimido va a ser algo que para mí es fantástico. Tú vas a hablar de lo malo, pero nada más no hables de lo malo, porque nada más es cosa mala que hay. Tú me entiendes, es verdad que hay ineptos, es verdad que hay haters, pero hay vino nuevo. Y cuando se refiere a vino nuevo, estamos hablando de una generación pura, una generación buena, que están haciendo cosas buenas, que es el caso de los coronitas del rap, que somos parte del vino nuevo. No autodenominamos vino nuevo. No digo los coronitas, pero yo estoy diciendo que somos los coronitas. Parte del vino nuevo. Nuevas cara en el rap, ya tengo nieto, dijo Guayel C, el hombre. Sí, se la dio, se la dio el abuelo. Ahora ya no es vico él, es vico el tátar allá. Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, Manning ahí redimido agarró y llegó directamente, comenzó a expresar posturas. Tú me entiendes, rápidamente, lo que está pasando y le entró rafagazo de una vez a la generación Z, maestro. Agarró a los Z, ¿y cómo es que se llama la otra generación? La de ahora, la de ahora tiene otro nombre. Esta es la Z, y la de nosotros, que es la de Cristal, y la de nosotros no veinte, que somos los Millenials. Ah, no, pues para mí había otra parte de los Z. Los Z y tal, los Millenials. Dios mío. Sí, mi hermanito. Pero agarró y empezó clavando a los chamaquitos, diciéndole que los chamaquitos, lo que nada más saben, de lo que está pasando, de cuál es el artista pop, de qué es lo que está pasando en las redes sociales, y todo, pero que cuando se trata de política y religión, ellos nada más se llevan de lo que dice Taylor Swift y San Benito, maestro. Mira, míralo ahí, mire. Pero en temas de política o de religión, repiten lo que diga Taylor Swift y San Benito. ¡Ay, bendito! ¡Ay, Dios mío! El tipo no vino de que, uh, de que a suavizar, de que, uh, que él, de que tratando de no ofender a estos chavales emocionales. ¿Qué tú opinas de eso? Haciendo malabares. Haciendo malabares liricales. Para no ofender a estos chavales. Es un bobo. Sí, porque tienes que saber, porque aparece en un grupo de novios ofendidos. Que no, que eso no puede, él no puede decir eso. Ya tú sabes. Por eso fue que él dijo tratando, porque es que no hay manera. No, que no hay forma. Usted lo intentó, pero... Ya ellos están ofendidos. Ya ellos se ofendieron. Pero me gustó ese punto que él hizo jefe así, YLC. Señores, los chamaquitos de ahora están increíbles. Taylor Swift hace así. ¡Ah! Vamos a brincar todo de un puente. Y la gente sale en la pista de un puente. Ojalá que no diga eso. No, pero ojalá que no diga eso. Pero es para poner un ejemplo. Taylor Swift marca la tendencia. Taylor Swift, ahora la tendencia es coquete. Ahorita ella dice que es roquete. Y ya se cambia de coquete a roquete. Y los muchachos dicen, esa tipa dice, vamos a votar por cualquier presidente. Y mucha gente, ella va a influir, créanme, señores. Y es una realidad. O sea, ahora los muchachos no tienen su propia opinión. Es lo que digan estos panas, que los muchachos dicen, eso está fuerte, YLC. Pero qué más, señores, porque no me voy a quedar en ese pedazo, pero eso está fuerte. Fue directo, habló de villano antillano. También, que fue un tema también controversial, los de villano antillano, que lo incluyeron en la categoría femenina de los premios Billboard. También hizo. Que es un transsexual. Sí, y que era la figura del movimiento trans en la actualidad. En estos dios hubo un tema, porque lo hicieron también figura de Doritos. Tú bien que echalo para atrás. No fue villano, fue otro tipo. no era villano. Salvo que la del Dorito que se prepara, que la del Dorito sale para el próximo tema. Lo que pasa es que ya el líder lo tenía hecho. Cuando la tipa del Dorito. Pero también hizo unos temas medio extraños también, villano, no me recuerdo, pero hizo unos temas medio complicados. Y el líder también aquí, la dejó Cajé. Mira lo que nos lo dice. Alguien paga mi factura y no es Shakira, mano. Porque yo no sé si ustedes se fijaron que él fue en el video, él sale y va a una cafetería a comprar. Y cuando él va y compra, pone un Casio y se queda todo el mundo mirando lo que es este tipo. Es decir, la gente cree que ellos van a comer con lo que pasa en las redes sociales, con los chismes de Shakira y de Baira. Eso fue lo que hizo de referencia. Güey, usted no come con eso. Al final tú vienes a hacer un show a la gente y después apareció alguien y pagó tranquilo. Y de todo. Porque es verdad, señores, las redes sociales, sí es chisme, es muy bonito y de todo, pero con eso no se come, maestro. Con eso no se come, no se va al colmado, no se compra. Y las generaciones, en verdad, están bobos. Otra cosa, señores, clave de Ford, o hay el CIC, que el tipo le dio duro y fue a la nueva droga. La nueva droga que es el contenido. El contenido basura. Sí, porque no fue de que el contenido, porque el contenido es mucha. El contenido basura se convirtió en la nueva droga de la juventud. Y que la música urbana cayó en eso también. Ey, eso está duro ahí, eso está profundo. ¿Cómo así que la música? La música urbana cayó ahí, pero en esa subcultura. ¿Pero qué sigue después de subcultura? ¿Qué podría ser después de sub? ¿Qué hay? Ya, ahí murió, ahí mismo murió. Es que está la cultura y una subcultura es como que una mini cultura debajo de la cultura que se está creando que ahora todo tiene que ser un chisme. Claro que dice, y no, él lo dice claro aquí, que no se habla ni de música ni de talento, sino de los trapos sucios del movimiento, pero te hablo de lo de la subcultura, porque hay una cultura, de esa subcultura ha salido otra subcultura en el mundo cristiano y estábamos tirando los trapos sucios de la iglesia, maestro. De la iglesia y de nosotros mismos. Y no estamos tirando los trapos sucios nosotros mismos, maestro. Esa es una subcultura dentro de una subcultura. Ay, mi madre. Sí. Que al líder le faltó decir esa partecita y ya es la subcultura. No, porque es increíble, pero nos estamos matando y ahora es tirar los trapitos que lo que hizo Guayelcí. ¿Tú lo sabes, Guayelcí? ¿Qué es que ahora es que en esa que estamos? Ahora estamos en esa y óyeme. Es que eso es lo que está dejando. Realmente es difícil. Es lamentable que, yo creo que nosotros hubiésemos hablado antes acerca de eso, que a veces tú tomas de referencia a lo secular, ¿verdad? En ciertas cosas. Es bueno usarlo porque tú tienes que mirar la cosa buena. Sí. Pero lo malo tú tienes que rechazarlo. Entonces, ¿qué es lo que le deja a los creadores de contenido, a los artistas seculares? Eso es la controversia, el chisme, el tú me dices, yo te digo, la tiradera, y eso es lo que deja. Entonces, lamentablemente, nuestro movimiento ha caído en eso. Claro, maní. Entonces, aquí se la dejó caer porque me gusta, porque Redimido aquí hace un juego de palabras. Que esta canción tú no la escuchas una sola vez, ella tiene que volver a la escuchar otra vez porque el líder le hace mucho juego de palabras. Que eso le da ricura, señor. Atención los compositores, atención los raperos, los juegos de palabras ponen interesante esto. Hay veces que dicen, ¿por qué tú no analizas la música de nosotros? La música tuya está demasiado sencilla, hay que analizar todo. Tú me entiendes, no tan floja, pero a nivel de contenido carecen de riqueza lirical. Te puedes llegar hasta confundir, te puedes enredar. ¿Cuál es la que tú hiciste? Esta. Esta. De Santiago, de Morrusco, ni de Chente, ellos brindan la comida. Que le pide la gente. De gente que no viraliza. Ajá. Contenido diferente para el molbo de esa gente y para caliente, dice, negocio es negocio. Díselo, Mikey. Business is business. Que vas a gas monetizar en tu tiempo de ocio. Para ello se traduce en chismes y chismes. Ay, chismes y chismes. Chismes y business. Chismes y business. Ay, chismes y business, mala mía. Ey, cuando yo lo escucho la primera vez, digo yo, espérate. Entonces, lo que Redimido está haciendo aquí es que él me le está pasando paño tibio a los tres más grandes y a los tres que están de entrada. Y a los tres chiquitos lo está soltando. Entonces, me le está, me le está soltando. ¿Cómo así? Yo, espérate, no te voy a escuchar otra vez. Lo escuché de nuevo y entendí lo mismo. Busqué la letra y entendí lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Después entendí que por eso, señores, que les digo que hay que analizar porque es un juego de palabras. Lo que esos tígeres dicen es que ellos, si tú escuchas, si usted consume Santiago Matías, Santiago Matías vive diciendo que no, que la gente lo que quiere es guerra, que él ha intentado dar contenido bueno y que ellos no corren a nada porque la gente lo que quiere es ver. La gente lo que le gusta es el pleito. El pleito, la sangre. Y entonces ellos dicen que eso es lo que el culo de Molucos también dice que eso es lo que la gente quiere, que él también tiene su canal otro contenido, que si ellos quieren ese que le den para allá. Entonces, él viene y pa, no sé porque no he consumido a Chente, pero me imagino que Chente también habrá dicho eso. Entonces viene y caquea estos tres, pero al final es todo que está en el mismo círculo porque ellos toditos hacen lo mismo y viven del chisme. Entonces, lo que tú haces en tu tiempo de ocio que redimido dio clase aquí, algorítmica, porque dijo cómo es que funciona el algoritmo para los jóvenes que hay mucha gente que no sabe cómo es que funciona el algoritmo. Señores, escuchen esto importante. Cuando a usted no le gusta un contenido, usted va y comenta. Cuando usted no está de acuerdo con algo, usted va y comenta. ¿Usted sabía qué? Grave error. Porque cuando usted comenta, el algoritmo entiende que eso es algo que está bacano y lo sigue reproduciendo. Si usted no quiere que algo se reproduca, no comente. Ahora, en este contenido, comente. porque a usted le gusta, entonces, redimido le explicó, güey. A la gente, cómo funciona el algoritmo. Atención a ese punto. Le dice el algoritmo qué quieres y él te da más. Claro, cada like, lo like, cada comentario, cada vista, está durado. ¿Y qué es viéndolo? Tú no ves que tú estás viendo un video de comida y si tú lo ves entero, tú sigues bajando y en los tres posts más para abajo te aparece otro. Es que el algoritmo dijo, guau, él se quedó, lo vio entero. Déjame poner otro más porque a él le gustó eso. Entonces, los likes, los comentarios, todo eso, señor, es importante. Si no te gusta algo, no le dé like, no lo comente. No lo consumas. Por más que tú te encontras, porque es que eso le da auge a las redes sociales. Y como dice, mira. Le dice el algoritmo qué quieres y él te da más. No metas la cucharada si no te gusta el sancocho. Ya verás que sin clientes no hay bizcocho. Es decir, que no hubiera Moluco, no hubiera Chente, no hubiera Abreafra, ni Mike Batey, ni los otros. Si no hubiese clientes. Si no hubiera clientes que estuvieran consumiendo eso. Pero no nada más de que creen que yo soy el número uno a nivel de contenido en Latinoamérica. Entonces, señores, tenemos que revisarnos porque nosotros mismos estamos siendo pro de eso. Somos los que marcamos la pauta, la gente, señores, la gente que marca la pauta. Nosotros somos los que marcamos la pauta y como ellos están viendo que lo que usted hace, eso se da. Que hay contenido bueno que está matando, sí, pero el mínimo porque lo hay. Lo hay, o sea, usted busca Latinoamérica, pero lo hay. Hay algo, es que él lo dice ahí mismo, es que eso es lo que la gente pide. Claro, que es lo que los artistas dicen ahora, hay otra cosa que es el punto, que es la excusa que ellos dan, pero que si tú sabes que lo que tú estás haciendo está mal y tú lo haces, tú estás mal, tú estás doblemente mal y sobre todo si nos vamos a referencia bíblica, la Biblia dice que hay de aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. ¿Tú me entiendes? ¿Y dónde queda el término que la gente utiliza que los hijos comen, los hijos de uno comen? Hay diferentes maneras porque tú no, esto está dejando cuarto y los hijos tuyos comen. Entonces, hay diferentes maneras de que tus hijos coman. ¿Tú me entiendes? Hay muchas maneras. Mira, yo vi en esta semana el contenido de que la cocina de a los focos, que es más, está durísimo, véanse eso, está durísimo, porque hay contenido bacano, porque no tiene que ser siempre hablando de un guispo y vaina así. ¿Tú me entiendes? Te cachi, hay vaina dura, llévate de mí, pero me gustó porque Redimido aborda una temática completa y luego de que viene y salta a la parte de los creadores de contenido, el mainstream y compañía, entonces viene y le da un consejo a la juventud. Entonces llega la parte ahí donde dice, ahora voy para la juventud, divino tesoro. Que están cansados del mainstream y sus corrientes. ¿Tú me entiendes? Entonces ya, ahora él viene a decir, ok, él reconoce que no todo el mundo tiene esa vuelta. ¿Tú me entiendes? Que un día tuve un videito de molucos, ya lo focas, no te toques un videito a veces. Pero, él está reconociendo que hay un grupo de jóvenes que no todos son ineptos. Ese nuevo vino al que él se refirió al principio, que también hay muchos de ese nuevo vino de chamaquitos sanos y de todos que no son cristianos, pero hay pilas de chamaquitos sanos que están todos, que están bien, que no están en toda esa loquera ni en toda esa vaina que está en el mundo. Entonces él le dice a esos chamaquitos en este género, que no le gustan eso para nada, que no le gustan eso que hacen esos tigres. Le dice, en este género hay un mundo paralelo con música buena. ¿Tú me entiendes? Entonces ahí, él está recomendando, él está diciendo, wey, aquí estamos nosotros, no crea que el género urbano entero no sirve. Hay un mundo paralelo aquí, que por eso la importancia de que no estemos ligados en el mismo saco, porque así tú puedes decirle, no, mira, aquí hay un mundo paralelo donde tú puedes consumir música buena con un contenido bueno con un contenido sano, aunque le especifica porque él sabe que esos chamaquitos se van a encontrar con guasonerías, como él le llama. Guasonerías son las cosas que dice el guasón. Y el guasón, ustedes saben quién es, el guasón bebé. Le mandó su cantinazo. Entonces, él habla de que la música no es cristiana. Los cristianos somos los que hacemos esa música para que cuando le vengan con argumentos charros, otra gente que tienen sus cosas en contra de la música urbana, esos jóvenes, nueva generación que están buscando algo bacano, no se debíen ni malentiendan la cosa y digan, no, pero esto no es música, y se quiten y entonces vuelvan o se vayan a escuchar el disparate de contenido basura que hay allá afuera. Exacto. Yo creo que, sobre todo por eso es que él hace el énfasis con eso, que la música cristiana no existe. Cuando dice, la música cristiana no existe, existen cristianos haciendo música. La misma se viste de jazz y de bolero, folclórica, sifónica o rap y sigue clásica. Pero ellos lo usaron como veneno. O sea, es para que los muchachos es hacerlo entender, ese punto está bueno porque cuando dice, conchale, redimido, eso nunca lo vamos a cambiar y al final eso se va a sectorizar, eso no va a haber forma de cambiarlo. Pero una forma de hacer entender a la gente, men, porque es que no pusimos a decir el Guasón le acogió de atacar a la música urbana y que eso de esa música ese pana no ha hecho nada. No, y aplico un punto muy importante también que ese tema de la música, quieren a veces que agarrar porque yo vi un video del Guasón el otro día y él hablaba con la Biblia, buscando versículos bíblicos y realmente lo que Dios redimió es una realidad. El tema de la música no es algo bíblicamente debatible, no hay manera de tú debatir de que la música urbana, que la salsa, que el que se yo, que no hay manera de bíblicamente tú discutís eso, entonces nos queremos ahogar en un vaso de agua y eso no está y es bueno que Redimido le aclarara eso a los chamaquitos para que no vayan porque tú, hay pilas de gente que tú dices guau, pero que ese tipo está tan underground porque hay muchos chamaquitos que lo seguían a él cuando él era el Guasón bebé. Entonces ahora que ya él no es el Guasón bebé. Él hizo mucho daño con su música cuando él era el Guasón. Entonces él... Esa culpa lo persigue, él tiene que perdonarse al niño. él tiene que... Tiene que perdonarse. Tiene que salir de eso ya. Y ahí Redimido también agradece a... Sí, un homenaje. A gente dura, ¿verdad? A gente que hicieron un buen trabajo a través de la música que ganaron alma para el señor como lo fue... Richie Ray. Richie Ray y Bobby Cruz, ¿verdad? Que predicaron. Predicaron el evangelio a través de su música. Y también menciona... Salseros. A Vicocí, ¿verdad? Y menciona la canción aquella que... Aquel que había muerto. Él dice que si no hubiese sido por aquel que había muerto, muchos no estuvieran vivos. O sea, que la música... Agradezco a Richie Ray y Bobby Cruz que con salsa alcanzaron a miles de cautivos. Agradezco a Vicocí si no fuera por aquel que había muerto, muchos no estuvieran vivos. O sea, a través de esa música, una música que sí tiene un importante valor. Totalmente bailable. Una música... O sea, yo no sé... El que no ha escuchado, búsquelo. A Richie Ray y Bobby Cruz. Esa gente son muy duros. Y a través de esa música, una música bailable, así como dice Miguel Miller, la gente, ellos fueron y llevaron el evangelio a través de eso. O sea, que hay... hay esperanza, ¿verdad? Así es. Hay música buena que puede edificar a la gente, que usted puede sentirse identificado, que usted puede encontrar una palabra de vida. y solamente usted tiene que buscar en el lugar correcto. Amén. Definitivamente. Entonces, este tema, yo creo, redimido siempre es confrontativo. Yo creo que en este tema fue sumamente más confrontativo. Fue sumamente penetrante. Sí, disfrazó menos, disfrazó menos. En este mencionó la gente... No tiro puyas. Sí, en los videos casi me enseñó a San Benito y Taylor Swift buscó dos actores que casi los puso igualitos, igualitos. Taylor Swift más que el de San Benito. Al Guasón puso un tipo con el flow que el Guasón predica. O sea, no andaba en sentimiento aparte de que tú entendiste. Bueno, una pregunta. Con la muña que redimido invirtió en ese video, ¿qué usted haría? Manín, ahí se... Pues para la monocronita del rato, mira lo que falta. Y nosotros... Nuestro propio el edificio ¿de qué color es el de nosotros? Tenemos que buscar un color. Tenemos que buscar un color. El limoncillo, el limoncillo. El edificio limoncillo tuviera redimido. Bien, hermano, porque ese video, ese video, Jesús, el señor, pero usted ve ese video, ese video fue una cosa apoteósica. Dije que el San Juan son... ¿Con qué que trabaja redimido, que tú lo dijiste, un contenido que nosotros hicimos pasado, con lo más alto... Con lo más altos estándares de Latinoamérica. Maestro, es otro level. Oye... No, y con este video, mami, mira, los otros videos tan duros y de todo, pero con este video, David Hasil pasó al siguiente nivel, pero de una manera grosera. Subió en la vara. Entonces, para cerrar ya, vamos a cerrar esto, mi gente. ¿Y cuáles fueron los puntos principales que tocó redimido si la gente no le llegó para que sepa? Número uno, se dirigió a la generación Z y a su diferente gente que están ahí, ya sean los nuevos vidos, los ineptos, etcétera. Generación Z y los que vienen por ahí zumbando. Después, hizo referencia a que él es duro, tiene 20 años, tiene nietos, ya y todavía él sigue ahí, la tiene prendida, la tiene activa, que el tipo es duro, que mantiene su línea, que no se mueve, que es coherente. También, eh, atacó a la agenda, a la agenda 2030, que mucha gente la entiende como 2030, otros entienden los LGTBI compañeros, para qué decir 2030, incluye ideologías de género, aborto, etcétera. Agenda 2030, también ahí, lleva un mensaje a los creadores de contenido, su contenido, y los que apoyan ese contenido, y los que deberían hacer, los que están apoyando ese tipo de contenido, si quieren algo diferente. Atención, creadores de contenido cristiano también. Le envía un mensaje a los jóvenes que no conocen de Dios, que no conocen que hay una música urbana cristiana, o que los cristianos hacen, que lleva un contenido sano, que lleva un contenido edificante, pero con el más alto nivel, con la más alta calidad, con buena letra y buen contenido, le dice, wey, hay un movimiento paralelo que está aquí, entonces le mando un mensaje a los jóvenes diciéndole eso, de que hay una manera de capaz y que no te lleve de toda la loquera que tú ves escuchar, o no tú ven que escuchar esto, que te van a decir que eso no es. Y finalmente, entonces es un homenaje a aquello que a través de esa música, que es tan criticada, que es música diferente como la salsa, y el rap, alcanzaron mucha vida, y que muchos están vivos, hoy, porque escucharon esa música, porque Dios tocó su vida a través del mensaje que llevaban esa canción. Así que ya te escuchó, ahí están los puntos que te gustó, que no te gustó de esa canción. Redimido, frontal, cortante, penetrante, suscríbete, dale like, y quédate aquí con los cronistas del rap.